También viene de Kazajastán el director comercial, que podemos tener la oportunidad de hacer alianzas, conseguir becas, tener relaciones comerciales, buscar la forma de que los maestros se capaciten en Panamá o en diferentes partes del mundo en materia de comercio exterior. Los límites están en la mente. Nosotros podemos crecer y buscar todo lo que queremos. Por eso nosotros como AMIER estamos promoviendo este tipo de eventos porque nos va a dar la pauta, la oportunidad de tener otros mercados internacionales, pero sobre todo que la juventud de hoy, que es en el futuro de México, tenga la oportunidad de conocer qué podemos hacer en materia de comercio exterior en diferentes países. Veracruz está en el último lugar en crecimiento económico, el último según los estudios de la energía. Y como se los ha dicho a muchos candidatos de todos los partidos, de todos los colores, la única forma de elevar el crecimiento económico es a través de la inversión extranjera, a través de promover el recinto fiscalizado y también de promover los productos de Tampico que puedan llegarse al mejor destino. Si no tenemos nada que explotar, tenemos talento. Tenemos personas que están bien preparadas, que pueden promover la capacitación en materia de comercio exterior en otros países. Podemos vender de todo, siempre y cuando tengamos la voluntad. Ahorita, este tipo de eventos nos va a dar un panorama diferente, un panorama más amplio en materia de comercio exterior.